Hola Fran, soy Alex Beites, portero de la Alevina. Mi pregunta es quién era tu ídolo cuando eres pequeño. Un saludo. Hola, ¿qué tal? Pues nada, mi ídolo era Raúl, el del Madrid, porque era delantero y bueno, me gustaba mucho el número 7 cuando era pequeño, no sé por qué. Y al final mi padre siempre estaba con el Madrid, con el Madrid, con el Madrid y al final dije, pues mira, voy a fijar en Raúl, como yo también soy delantero y bueno, con 6 años mi ídolo era Raúl. Hola Fran, ¿cuáles fueron los equipos de categorías inferiores a ti? Estuve en el Seseña, en mi pueblo, y luego estuve 6 años en el Getafe y luego estuve 4 años en el Rayo en categoría de formación y luego en primer equipo otros dos. Hola Fran, soy Juan de la Alevina. ¿Cuál de tus etapas futbolísticas disfrutaste más? ¿Cuál volverías? ¿Alevin, Benjamín, Cadete? Nada, chao, gracias. La verdad que creo que volvería a la de infantiles, alevines. Hay muchos torneos, los padres se lo pasan genial, nosotros nos lo pasamos genial. Son vivencias que al final molan. Es cuando sales por primera vez de casa, vas a hoteles, te diviertes y bueno, creo que esa época para mí fue muy divertida y donde aprendí mucho. Hola Fran, me llamo Alejandro, juego en la Alevina del Celta. Una pregunta, ¿te arrepientes de algo en tu vida deportiva? Un saludo, chao. La verdad que no me arrepiento de nada porque todo lo que he hecho, sea bueno o sea malo, es un aprendizaje y la verdad que no tengo ahora mismo ningún recuerdo que diga no tendría que haber hecho esto o no tendría que haber actuado así. Pero bueno, creo que todo son vivencias positivas y la verdad que aunque sea bueno o malo me va a servir para mejorar. Hola Fran, me entra. Hola Fran. ¿Te gustaría jugar en alguna otra posición? ¿En qué otra posición del campo te gustaría jugar? Un beso, un chao. Un saludo. Bueno, me gustaría ser delantero pero bueno, no meto muchos goles, no soy muy corpulento, no soy muy alto y bueno, creo que la posición del medio me viene mucho mejor que eso. O sea, mi pregunta es si jugaste alguna vez en otra posición pero no sea medio centro. Chao. Que si cuando eres Benjamín también jugabas de medio. Saludos, chao. La verdad que de pequeño empecé de delantero, luego me pusieron de media punta, luego de ocho y al final acabé jugando de seis. Pero bueno, creo que puedo jugar en cualquier sitio del medio. Pero empecé jugando un poquito más arriba. Dan, quería preguntarte a qué te vas a dedicar cuando terminas tu carrera futbolista. La verdad que aún no lo sé pero quiero hacer algo que sea del mundo del deporte. De pequeño me gustaba mucho ser, quería ser profesor de educación física pero bueno, aún no sé qué pasará en un futuro y bueno, aún me quedan muchos años jugando al fútbol y espero que sea contra más tarde mejor el retiro y ya veré lo que haré al final. Hola, me llamo Dilan, juego en el Benjamín del Celta y le quiero hacer una pregunta a Fran Beltrán. La pregunta es, ¿cuál es el partido que más luchasteis? Chao, gracias. El partido que creo que más luchamos fue el año pasado contra el Barça que al final quedamos 3-3. Íbamos perdiendo 3-0 al descanso y al final conseguimos empatar. Creo que fue un gran partido y la verdad que yo creo que todos disfrutamos. Hola Fran, cuando eras pequeño, aparte de entrenar con el club, ¿después practicabas algo de los entrenos en casa? Sí, a veces mi padre me ponía algunos conos, teníamos una portería y bueno, no paraba de jugar al fútbol la verdad. Era yo creo que 24 horas pensando en fútbol y siempre que podía, ya sea fuera del entrenamiento o en vacaciones o un día que no entrenábamos, siempre estaba con la pelota y bueno, siempre es bueno cuando eres pequeño jugar mucho para aprender. Hola Beltrán, ¿contra qué equipo te gustaría jugar que no hayas jugado antes? Bueno, me gustaría jugar contra los equipos de Premier o contra equipos estilo Bayern, estilo Juventus, bueno, creo que son los mejores equipos del mundo y me gustaría algún día poder enfrentarme a ellos. Hola Fran, soy Álvaro, ¿qué te gustaría más, ganar una liga con el Celta o jugar un mundial de fútbol? La verdad que es una pregunta difícil, me gusta esa pregunta porque todo el mundo cuando es pequeño quiere conseguir llegar con la selección a jugar un mundial, pero ganar yo creo que una liga con el Celta estaría mucho mejor que solamente ir a jugar un mundial. Si me hubiese preguntado si ganar un mundial o ganar una liga, ahí estaría más en duda, pero yo creo que ganar una liga con el Celta y ser el primer título que gana el club sería vamos, sería lo más. Hola Fran, ¿qué recuerdos tienes cuando tenías medal en fútbol? La verdad que mucha diversión, mucha alegría y siempre disfrutaba de poder jugar al fútbol con mis amigos. Hola Fran, ¿qué consejos le darías a un canterano de Celta para llegar a donde estás tú, tanto en lo deportivo como en lo personal? Bueno, tanto en lo deportivo como en la vida siempre tienes que ser humilde, trabajar e intentar mejorar día a día, que al final, aunque te pasen cosas malas, siempre vas a aprender de ellas y nunca hay que desanimarse e intentar llegar a cumplir tus sueños sea como sea. Hola Fran, ¿con cuántos años empezaste a jugar al fútbol y en qué equipo? Bueno, empecé cuando tenía 5 o 6 años, antes no me gustaba el fútbol, lo odiaba, mi padre ponía un partido de fútbol en la tele y bueno, no me gustaba, pero yo empecé en el Seseña, empecé cuando jugaba con mis amigos en el recreo y fue a la edad de 5 o 6 años.